Afore Invercap sufrió un intento de ataque cibernético que fue detectado a tiempo, por lo que no resultaron afectados los recursos y cuentas de sus clientes. La firma explicó que este jueves reportaron el intento del ataque en la sucursal de Querétaro y el equipo de informática activó el protocolo de seguridad como medida preventiva. Ante ello se suspendieron las líneas de comunicación para garantizar el blindaje operativo y en cuando concluya se restablecerán. Tras el frustrado ataque cibernético se encuentra reunido el grupo de reacción que integran las autoridades financieras encabezado por el Banco de México, Secretaría de Hacienda. Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En 2018, al menos cinco bancos mexicanos sufrieron un hackeo que provocó fallas en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario, SPAY, y A.A. A través de esas transferencias no autorizadas fueron robados 300 millones de pesos de acuerdo con estimaciones de Bansico. Comisión Nacional del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario, SPAY, y A.A.